Flor y Canto presenta Número 378. ¿Qué son las virtudes humanas? Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y con la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Bueno, recordad que la pregunta anterior era ¿qué es la virtud? Y aquí dice ¿qué son las virtudes humanas? Bueno, por lo tanto deberíamos de sumar estas dos preguntas porque obviamente las dos están hablándonos de algo que es una misma cuestión. Dice que son perfecciones habituales, que podríamos decirlo también como actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales. Ya dijimos la vez pasada que eso de habitual, estable, firme, pues se diferencia de algo esporádico o puntual, ¿no? Actitudes, disposiciones, perfecciones habituales, estables, ¿no? Del entendimiento y de la voluntad. Y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta. Nuestros actos tienen que ser regulados, ¿no? Por ejemplo, una falta de virtud sería la de que alguien diga, ay, es que se me ha escapado, he hecho lo que no quería hacer. Se me ha escapado una palabra, es que las cosas las hago, primero lo hago y luego lo pienso. No, hombre, las acciones tienen que ser reguladas. Las pasiones tienen que ser ordenadas, ¿no? Nuestra conducta tiene que ser guiada, conducida, conducida, según nuestra razón y según nuestra fe. Tenemos una razón, Dios ilumina además esa razón con la fe y estamos llamados a tener un señorío, un señorío sobre nuestra propia vida, un señorío sobre nuestros actos, sobre nuestras pasiones. Bueno, pues esto es, ¿no? Eso es lo que suponen las virtudes humanas. Además, cuando uno obra de esta manera, cuando uno obra de una manera virtuosa, obra con facilidad. Sí, sí, repito, obra con facilidad. Porque a veces nosotros solemos pensar que algo que tiene mucho mérito es algo que te cuesta mucho. No, a la persona virtuosa quizás le costó llegar a adquirir la virtud, quizás, pero una vez que la ha adquirido, la verdad es que las cosas buenas las hace sin que le cuesten. Una persona virtuosa, pues es capaz de sacrificarse por los demás casi sin darse cuenta de que se está sacrificando. Una persona humilde, pues es capaz de esconderse ante los ojos de los demás, de humillarse sin darse cuenta siquiera de que se está humillando. O sea, la virtud consiste precisamente en obrar bien de una manera habitual y además sin que te cueste, con facilidad. Aunque es verdad que para llegar a adquirir esa virtud posiblemente has tenido que tener un ejercicio, pues no sencillo. No sencillo, ¿no? Uno tiene una facilidad, tiene un dominio, tiene un gozo, tiene un gozo. Disfruta. Creo que ser virtuoso no solo es hacer cosas buenas, obrar el bien, sino disfrutarlo. Y permitidme que subraye esto, ¿no? Disfrutemos el bien porque decía santo Tomás de Aquino que las virtudes humanas no están consolidadas hasta que no seamos capaces de disfrutarlas, de sentir placer en ellas. Esto es así. O sea, es imposible que una virtud no esté consolidada hasta que tú no sientas auténtico gozo y placer viviendo esa virtud, ¿no? Y esto podríamos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, la virtud religiosa de nuestra relación con Dios. Hombre, como lo hagas solo porque, pero como no hayas llegado a integrarlo y no sientas un gozo interior en ello, vamos mal, ¿no? La virtud pues nos proporciona facilidad, incluso un gozo en lo que hacemos, ¿no? Es verdad que se adquieren, ¿cómo se adquieren las virtudes o cómo se fortalecen las virtudes adquiridas? Bueno, pues no hay otro, ¿eh? No hay una receta mágica escondida. La receta es bien pública. Es por la repetición de actos buenos. Por actos buenos reiterados. A un niño se le va enseñando, ¿no? Poco a poco, pues a superar sus egoísmos, a enseñarle a compartir, a enseñarle a compartir, a enseñarle a compartir y finalmente termina siendo virtuoso y el niño pues es generoso. Pero desde luego seguro que para que el niño haya llegado a aprender, toma, esto es para ti y compartir sus cosas, ha habido que tener mucha paciencia con él poco a poco, poco a poco, pues ayudándonos a superar sus egoísmos, ¿no? Las virtudes se adquieren o se fortalecen por la reiteración de actos buenos. Actos buenos reiterados, reiterados, quedan consolidados. Si un acto bueno lo has hecho alguna vez, pero no lo reiteras, no está consolidado. Y entonces igual no será virtud o será una virtud muy débil, ¿no? Muy débil. Por eso suele hablarse, no sé si conocéis, ¿no? Que a veces en el argot un poco reflexivo de nuestro tiempo se ha dicho muchas veces que, ¿cómo entender el hombre? ¿Cuál es la faceta principal del hombre? Y algunos dicen, ¿no? Aquellos que apuestan por la emotividad, bueno, eres lo que sientes, lo que sientes, las emociones es la primera, la parte principal del hombre, ¿no? Eres lo que sientes, ¿no? Eres lo que quieres ser, ¿eh? Y estando idolatrando la libertad máxima y absoluta, ¿no? El que idolatra la emotividad dice, eres lo que sientes. El que idolatra la libertad como un fin en sí misma, eres lo que quieres, ¿no? Pero la verdad del hombre es que eres lo que haces. Porque las cosas que haces son las que te configuran. Y si yo voy haciendo el bien reiteradamente y constantemente, acabo siendo un hombre virtuoso. Eres lo que haces. Porque es tu vida, son tus acciones, la verdad, es la verdad de tu vida, no son falsas ideologías, ¿no? Son las cosas que haces las que te configuran. Eres lo que haces, ¿no? Pero añado una cosa más, porque este punto del catecismo dice que las virtudes se adquieren y se fortalecen por la repetición. La repetición de actos buenos, la reiteración de actos buenos. Pero luego dice que también, también estas virtudes son purificadas y elevadas por la gracia de Dios. O sea, no solo es por tu esfuerzo reiterado, sino que también Dios viene en nuestro socorro porque somos débiles y pedimos la gracia de Dios para que nos asista en nuestras virtudes, ¿no? En el ejercicio de las virtudes. Luego yo me atrevería a añadir, eres lo que haces y eres lo que amas. Porque tú si amas a Dios, Dios también te asiste con su gracia. Y por lo tanto, aunque somos pecadores, ¿no? Y hacemos también a veces el mal que no queremos hacer, Dios nos asiste con su gracia. Y somos lo que hacemos, es verdad, pero también somos lo que amamos. Que eso que amamos a Dios, el bien, la santidad, va más allá de nuestras obras siempre imperfectas, ¿no? Eres lo que haces, pero también eres lo que amas, ¿no? Es la invitación a vivir una vida virtuosa con la asistencia de la gracia de Dios en todo momento. Gloria y canto, Santa María, Reina de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!